Hola viejos sabrosos con Olorapatitas de Cocomiso, yo soy su tío Streamplay Y quiero dedicar este video sobre qué opino de Fontaine, qué me parece Fontaine realmente En este caso me puse a ver en lo que fue los diferentes grupos y veo que hay cierta división en algunos grupos Es decir, hay unos que les encantó Fontaine, que les encanta cómo se ve el estilo de la ciudad, cómo es el país de agua, etc, etc Y los furros Y otros no les gusta Fontaine, simplemente no les gusta la estética como Atlantida francesa o algo por el estilo, estilo steampunk Hay unos que no les atrajo para nada el método de estarte moviendo en el agua o ese tipo de cosas Simplemente no les gustó y pues es válido, no te tiene que gustar el moverte en el agua y los viajes submarinos Pero qué opino de Fontaine hasta ahora La verdad, honestamente, me gusta, está bien, no es algo más allá de lo que estaba esperando O sea, en ningún momento esperaba que Fontaine iba a traer algo tan nuevo o algo que nunca hemos visto en Genshin Impact Sí, trae pozos diferentes, la habilidad de hidro de la aventura me parece kawaii Pero la verdad, honestamente, el Genshin nunca prometió que Fontaine iba a ser algo totalmente revolucionario Por ahora, cómo va la historia, me parece interesante Estéticamente, Fontaine me parece muy hermoso Realmente algo que reconozco mucho a los creadores del Genshin Impact Es el talento que tienen para crear mapas, es muy hermoso No solamente como hicieron con Sumero, Monsta, Dinasuma y todas las demás naciones Yo creo que realmente se ha notado que han mejorado bastante los creadores de mapas Y eso es algo que quiero reconocer Por los personajes que tenemos ahora, pues como lo dije, no voy a tirar por Linette Perdón, Linette, confundo a esos dos hermanos, lo siento Y en general, realmente, creo que es un muy buen apartado de parte del Genshin Impact Está bonito, está kawaii, no es nada nuevo, no hay nada que yo diga Wow, esto es muy original dentro del Genshin Impact Porque realmente el estilo de juego ya está hecho, ya tiene unas mecánicas y no va a cambiar Hay unos que han querido que Genshin Impact se vuelva Dark Souls, que tenga mayor dificultad Y la verdad es que eso no va a pasar Y ahí quiero dar tal vez el único defecto que yo podría decir de encontrar una nueva región Técnicamente hablando, si tú eres un jugador veterano Ya estás bien buildeado, bien equipado y ese tipo de cosas La verdad, pasar Fontaine es realmente muy fácil No hay verdaderos desafíos Si es que tienes personajes bien buildeados Yo podría decir que Fontaine puede ser muy divertido y algo desafiante Si es que eres un jugador nuevo que apenas está teniendo su primera build de personajes de nivel 90 a todos Pero algo que yo en particular me frustra un poco es que ya no veo dificultad en el juego Si, ya sé que en el abismo me cogen, ya lo sé, ya lo sé, en el abismo me masacran Pero dejando el abismo realmente más allá del abismo no hay ningún desafío en el juego De nuevo al fin y al cabo como lo dije Genshin Impact no es Dark Souls Ni está buscando ser un juego súper difícil Pero la verdad esperaría que hubiera algún tipo de dificultad para jugadores que están un poco más veteranos Tal vez no veteranos en estilo de juego, simplemente veteranos que tenemos muchas builds bien mamadísimas La verdad mis equipos pasan muy fácil estos lugares Pero dejando a un lado ese inconveniente, en realidad no hay nada de malo Tal vez otro defecto que podría decir de Fontaine o en general del Genshin Impact Es que a veces hay mucho texto Y no estoy diciendo que no me guste leer o que tengan diálogos los personajes Pero a veces siento que hay unos cuantos diálogos que no tienen un puto sentido O que realmente ni siquiera los vas a recordar Tampoco no estoy diciendo que cada diálogo que veamos en Genshin Impact debe ser súper ultra épico Aunque de reconocer que sí, los diálogos han mejorado a lo largo del juego La verdad hay veces donde empiezo a leer ciertos diálogos Y sé que es de un NPC o de algún personaje o va a decir algo Que verdaderamente no puede ser tan relevante en la historia Tampoco de nuevo no estoy diciendo que todo lo que tiene que ser un personaje Tiene que ser súper relevante o tiene que tener algún tipo de misterio Pero a veces es un poco cansado tener tanto que leer Cuando no hay casi nada de importancia en la lectura Al fin y al cabo cada quien puede tener su juego Y unos que les encanta que tenga mucho texto, etcétera, etcétera Es súper válido y no tiene nada de malo Pero, lados positivos, como lo dije, me encanta que hayan traído Lo que es la opción de moverte debajo del agua Creo que eso fue algo bastante original y bastante lógico para la región del agua Y esto sin duda va a abrir más mapas subacuáticos en lo que es el Genshin Impact No me sorprendería que en un futuro los mundos subacuáticos También tengamos opciones en Inazuma, en Mondstadt y otros lugares Aunque no es lo que más me emociona tener mundos subacuáticos Pero debo reconocer que eso sí fue algo que me pareció bastante lindo que lo trajeran Por Fontaine, realmente creo que Fontaine se ha vuelto mi segunda nación favorita Mondstadt sigue siendo mi primera nación favorita Pero realmente estéticamente Fontaine se ha vuelto mi nación Bueno, una de mis naciones favoritas De nuevo, depende de gustos Hay unos que les gusta más el estilo árabe, el estilo japonés Es súper válido Pero a mí yo creo que el estilo así como acuático, francés y súper tecnológico Bueno, tecnológico del estilo de Fontaine me gusta, me gusta bastante Pero, si somos realistas, es cierto No trae tantas cosas nuevas esta nueva región No trae algo que hayamos visto que no sea tan original Nuevos jefes, nuevas herramientas, nuevos estilos de combate Y está bien Y de nuevo, no me estoy quejando Simplemente me saco de onda porque mucha gente esperaba que Fontaine iba a traer así Algo totalmente revolucionario, casi casi como Genshin Impact.2 Así que, le doy a Fontaine un 8 No es la región más emocionante que tengo a esta hora Pero está bien, es una buena región Tal vez siento que la región que más me trajo emociones en el Genshin Impact fue Inazuma Porque tuvimos que enfrentarnos a la Shogu Red En cambio, aquí en Fontaine siento que todo es demasiado pacífico De nuevo, no digo que cuando llegues a una nueva región, todo el mundo te quiera agarrar a putazos Pero creo que sería interesante de vez en cuando entrar a una región donde tú, pues, te quieran agarrar a golpes Aunque creo que eso va a pasar en Shishnaya y en Atlan Al fin y al cabo, me gustó, me parece buena la región La recomiendo, sí está divertida Y obviamente hay un chingo de protos y prosuejes por venir Como ya lo he dicho, yo personalmente me estoy ahorrando todas mis protos por Mami Arlechino Deliciosa Y la verdad dicen que los banners del Inei no venden mucho Así que dime viejo sabroso, ¿qué opinas de la nueva región de agua? ¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido chida? ¿Te la has trajardeado? ¿O ya la abandonaste? Obviamente nunca faltan los vatos que ya literalmente ya están pidiendo ¿Y para cuándo Natlan? Ya se debieron haber trajardeado todo Fontaine Así que, pues, disfrútenle el juego Realmente, como lo digo, no intentes pasar la aventura tan rápido Porque, pues, toda esta historia la vas a comer bien rápido O sea, es decir, no intentes engullirte toda la historia Ve a tu ritmo y ve a tu velocidad y disfrútalo Eso sí, evita los spoilers No veas Cinematic Como se dan cuenta que yo no puse nada de spoilers en el video Pero tú dime viejo sabroso, ¿qué opinas de Fontaine? ¿Te encantó? ¿Te éxito? ¿Te prendió? ¿O te parece cajita? ¡Escriba cajita en la caja de comentarios! Recuerda que tú queremos otro día stream play Y decirme a todos los martes, jueves y sábados en Twitch Nos vemos a la próxima video sabrosos Y recuerden que ya estoy empezando con mi proyecto De subir más videos más allá de Genshin Impact Aquí les dejo una miniatura de uno de mis videos más viejito Y que se hacen con mucha edición y con mucho amor Nos vemos a la próxima video sabrosos ¡Chao!